¡Ey! ¡Qué! ¡Bastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de La Liga Andaluz Ahí vamos a continuar, estamos hoy con el Granada en el último episodio de esta primera temporada Y hoy se va a decidir la Liga No estamos nosotros involucrados en la lucha por esa Liga, pero bueno, se va a decidir la Liga Entre Betis y Sevilla, quedan 8 jornadas para el final y nosotros prácticamente no nos vamos a mover de ahí Estamos terceros, con 20 puntos de ventaja Y a 9, no, a 11 perdón, del Sevilla Así que es muy difícil que nos movamos de esta tercera posición en la que estamos ahora mismo Estamos teniendo una temporada interesante, una primera temporada interesante Con jugadores que aparecen, que son importantes Con Carlos Fernández, que suma ya 15 goles Con Soldado, que lleva otros 10 Machis también, que lleva 8 Y sobre todo la nueva incorporación al equipo, ¿no? Huamanguituca, Silas Huamanguituca, gran jugador que quiere jugar este partido contra la Almería Y que me lo estoy pensando, me lo estoy pensando si coger y ponerlo, tío A Huamanguituca y todos contentos, ¿no? Lo que no sé es dónde meterlo Quizá por Bakae Quizá el Quito va a caer porque Machis Machis está marcando goles También Carlos Fernández Dije que hoy iba a jugar un partido Igual no lo juego Igual no lo juego, es que no Es que no hay nada que ver, tío Podríamos jugar el último partido, pero sin mal Huamanguituca quiere jugar Y va a jugar, voy a quitar a Bakae Porque es el que menos goles lleva Y oye, pues que Machis y Carlos Fernández sigan aumentando Sus cifras goleadoras Y Huamanguituca, pues oye, pues si sale y marca un gol Pues eso que nos llevamos, ¿no? Este jugador espectacular que ha llegado al equipo Para quedarse Granada Almería Vamos a por este primer partido del día de hoy Huamanguituca en el extremo derecho Y Huamanguituca que marca el gol de la victoria De penalti Espectacular este jugador, ¿eh? Espectacular este jugador Que de momento es reserva Bueno, ahora lo tenemos ya de suplente, ¿eh? Ya lo tenemos de suplente Ya hemos quitado a Gil Díaz Y nos hemos olvidado de él Pero Huamanguituca en principio Venía de reserva Venía de reserva para Para ir cogiendo minutos Y ir subiendo de media En lo que Se retiraba soldado Y ahora mismo Huamanguituca es Es espectacular Es espectacular lo que está haciendo aquí Increíble, está muy feliz No me extraña que esté muy feliz Nos para de marcar goles cada vez que juega Bien Pues Sumamos otra victoria más Y nos quedan siete partidos Para acabar la liga entre ellos Uno contra el Betis Y otro contra el Sevilla Sevilla Al que ganamos en la tercera vuelta En la vuelta anterior A esta última en la que estamos a lograr Y Sevilla aunque podríamos intentar ganar otra vez ¿Por qué no? Oye No vamos a alcanzarlos en la clasificación Aunque ganemos el enfrentamiento directo que tenemos Pero oye Sumar dos victorias contra Sevilla de cuatro No estaría ni tan mal Y sumar una victoria al menos Contra el Betis Pues estaría bastante bien Porque contra el Betis Si que es verdad que no hemos ganado Ninguno de nuestros partidos Ahí vemos a los jugadores internacionales Huamanguituca es internacional Con la República Democrática del Congo Pero Como esa selección no está en el juego No lo convoca Vamos Digo yo que será internacional Vamos A mí me parecería lo más normal Que fuese internacional este jugador Vale Partido contra Extremadura Volvemos ya al once titular Ya sin cambios Sin nada Vamos a partido por semana Hoy va a ser un episodio La verdad Más corto de lo normal Pero es que no hay mucho que ver Ha marcado Fedevico Ha marcado Darwin Machís Un doblete Y ha marcado David Turbol Ha ganado el Sevilla Ha ganado el Betis Todo sigue igual Una jornada más Con el Betis siendo líder Con un punto de ventaja No sé cuándo toca ese partido Ese derbi Lo voy a mirar Vamos a mirar cuándo toca el derbi Ya por curiosidad Porque realmente lo más interesante Va a ser ver quién gana a Liga ¿Es el Betis o el Sevilla? Va a ser lo más interesante Que veamos en el día de hoy Sin duda ¿Betis o Sevilla? ¿Quién ganará? Creo que va a ganar el Sevilla Pero me gustaría que ganase el Betis Vale Aquí de momento no 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 Ahí está 25 de abril Betis-Sevilla Y en esa jornada Nosotros Bueno, nosotros jugamos un día antes Contra el Tenerife Vale, pues el día 25 25 de abril Está ese Betis-Sevilla Que decidirá quién es el campeón De esta primera edición De la Liga Andaluza Espero que nosotros Acabemos algún día Siendo campeones de esta Liga Con el Granada Para eso Todavía creo que queda bastante Pero es el objetivo El objetivo Se ha ido No sé a quién tenía yo entrenando aquí Que me han quitado Me han quitado A Bakaev Me han quitado a Bakaev No sé si entrenarán a Wabangituka No, ya sin coños No, ya voy a entrenar a Maikon Wabangituka Bueno Con calma Con calma No hay que No hay que forzar Vale, no hay que forzarlo No hay que exigirle mucho Vamos a poner a Etequilla con 77 de media Maikon que Pues tiene que seguir subiendo Estos jugadores Tío, ojalá lleguen ya a 30 Por favor Lo agradecería Xavi Pérez ¿Quién es Xavi Pérez? ¿Quién eres Xavi Pérez? ¿Me interesa Xavi Pérez? Pues no No me interesa lo más mínimo Xavi Pérez No me interesa lo más mínimo No sé si subirlo para venderlo O dejarlo ahí abandonado Xavi Pérez Voy a subirlo Voy a subirlo para venderlo Yo creo que estos jugadores Se van a poder vender Y oye No nos vendría mal el dinero Así que es verdad Que no se saca muchísimo dinero Con estos jugadores Pero Pero algo Algo siempre Sumas Y Bueno Pues si podemos sumar algo Por este jugador Ya hemos pagado 25.000 por él Para meterlo Para ficharlo Para el filial Subirlo al primer equipo No me cuesta nada Y si ahora podemos Venderlo y sacarle dinero Pues mejor Vale Lo mismo que Que acabamos de hacer con Xavi Pérez Lo haremos con Con más jugadores Cuando empiecen a ponerse pesado Lesión en el entrenamiento 7 días fuera Maicon Mal Mal Se perderá el partido contra el Málaga En principio Solo el del Málaga Son 7 días Y No voy a cambiarlo yo manualmente La verdad No me apetece Ya el juego Ya el juego Pondrá otro Carlos Fernández Ha subido de media Ahora miraremos En más detalle A ver Quien más ha subido Acabo de leer Que llevamos 10 victorias consecutivas Ojo eh Ojo 10 victorias consecutivas Me preguntan Si jugaremos La Europa League Quiero que matemáticamente Todavía no somos Equipo de Europa League Pero vamos Tenemos que estar a punto ¿No? Quedan 8 partidos No, no quedan 8 partidos Quedan 6 partidos Eh Si Si somos ya equipo De Europa League Que me está preguntando Que quedan 6 partidos 6 partidos son 18 puntos Y saco 23 al Mallorca Ya Somos terceros Oficialmente somos terceros Como mínimo Era 6 partidos Que Que pregunta Me está haciendo el juego De si jugaré Europa League Pues claro Que jugaré Europa League Es que ya matemáticamente Juego Europa League Igual es que yo no he leído bien la pregunta Pero Es decir Creo que me han preguntado Por si jugaré Europa League Pues si yo creo que jugaremos Europa League Pues evidentemente jugaremos Europa League Si es que ya somos oficialmente Equipo de Europa League En fin Eh No, es que no sé qué deciros Porque El juego hace cosas raras Hace cosas raras Bueno, hay un partido contra el Malaga Vamos Con Gonalons Que es el que ha decidido El juego que juegue Y empatamos contra el Malaga No solo empatamos contra el Malaga Diría que es la segunda vez Que empatamos contra el Malaga ¿Me equivoco? Creo que no me equivoco Cuando digo Que creo que es la segunda vez Que empatamos contra el Malaga Esa ahí es una victoria Pero creo que hemos empatado Contra el Malaga En algún momento Efectivamente Hemos empatado dos veces Contra el Malaga Es uno de los peores equipos De la liga Hombre, esta temporada Esto no nos va a afectar demasiado En la próxima sí En la próxima sí Porque en la próxima Claro, es que ¿Cuál es el objetivo en la próxima? Porque el objetivo era Alcanzar al Betis Pero si el Betis es campeón El objetivo será Alcanzar a Sevilla Es que claro Si el Betis Están al mismo nivel Yo pensaba que el Betis Estaba por debajo Pero ya vemos que no Entonces claro Me tengo que poner A nivel de los dos No es que vayamos a escalar Al segundo puesto Y después al primero No, no, no Es que tenemos que pasar De ser terceros a ganar De ser terceros A ser campeones Es el salto que tenemos que dar La última vez Marcaste y cuatro al Mallorca Pues sí Marcamos cuatro en Mallorca Dice que estamos Al mismo nivel que en Mallorca Bueno La clasificación No dice lo mismo En nuestros enfrentamientos Directos en cambio Sí que se acercan más a eso Bueno, aquí ha subido antes Bueno, se ha subido Vogel Ha subido Agu Ha subido Carlos Fernández Ha subido Bakaev Ha subido Fedevico Ha subido casi todo No, Vallejo también No, Vallejo no Vallejo no Vallejo no Vallejo se ha subido Pero Vallejo ha subido Por el entrenamiento Bueno, han subido muchos jugadores Es el resumen Nos ofrecemos a Mallorca En San Moy Son Moix ¿Cómo se pronuncia? Son Moix Son Moix No lo sé Ganamos 1-2 al Mallorca En este partido Contra uno de nuestros Rivales directos Con un W de Carlos Fernández Que sigue marcando goles Y que sigue luchando Por el Pizicci ¿Cómo está Carlos? 17 Carlos 21 Campos 21 Ronnie López Bueno Está la cosa ahí Está la cosa ahí Fierta la asociación de con Alonso Lesión de Ruiz Silva Siete días Se perderá el siguiente partido de Liga Y el West Bromwich Albion Se quiere llevar a Antoñé Voy a pedir dos Dos Y uno 750 de mínimo Y con eso yo creo que vamos Que vamos correctísimo Gracias por volver a incluirme Yo no tengo puesto a jugar Domingo El Barter Pero de nada De nada creo Oferta por Fede Vico Del Medipol Vas a exeir Mira interesante esta oferta Porque llegan jugadores Para Para el centro del campo Porque Fede Vico Pues no es que tenga Un buen potencial Me gusta la oferta Me gusta la oferta Vamos a ver Cuanto Está dispuesto a pagar El Vas a exeir Pero yo creo que esos 12 y medio Serían una buena cantidad Por Fede Vico Sería la venta más alta De De la serie De momento Vale Siguen subiendo aquí Nuestros jugadores de media Ahora que no estoy entrenando Es Bakaev Pero bueno Bakaev te jodes No haberte ido Con la selección rusa Ojo Porque viene un partido interesante Ese sí Este partido si me interesa Si me gusta Es contra el Sevilla Y vamos a ver Contra el Sevilla ¿Qué os puedo decir Del Sevilla? Pues Del Sevilla Os puedo decir Que ganamos En la anterior vuelta Y que estaría muy bien Ganar en esta Estaría muy bien Ganar en esta Me habría gustado Hacer un pleno En esta última vuelta No va a ser posible Porque el Málaga No se ha empatado Me habría estado muy bien Hacer un pleno Habría estado muy bien Y aunque nada Vamos en pleno Podemos intentar Ganar a Sevilla Y al Betis Y oye Pues eso que nos llevamos Si le quitamos ahora Pumbos al Sevilla Prácticamente Haremos que el Betis Sea campeón Eso sí 12 y medio ¿Qué tal? 12-100 Tío es que para 12-100 Mira págame 12 ya Págame 12 Tío es que para 12-100 Déjamelo en 12 No va a pagar 12 y medio 12 millones No es una gran cantidad Puesto que el jugador No tiene 11 de valor Pero bueno Da igual Es una venta Es dinero que vamos a recibir Ese hueco lo va a ocupar Los jugadores que vienen Viene Bermanega Viene también el otro No sé cómo se llama Viene Vuelor Kangar Este es el que estaba buscando yo El nombre Y viene también Kogalenko Vienen jugadores a ocupar Esa posición En Fedevico No tiene sitio No tiene sitio Es una buena venta Se quiere llevar al Numba Por mí perfecto Por mí perfecto Mira estamos negociando Tres ventas Me gusta eh Me gusta recibir ofertas No tiene sentido Recibirlas En marzo y abril Pero los estoy recibiendo Por lo menos Así que venga Tampoco me voy a quejar mucho Pues oye Pues partida contra Sevilla Y justo después de esto Es el derbi Si no perdemos Si no perdemos Prácticamente el Betis Será campeón A no ser que nosotros Ganemos al Betis Claro Y ahí se complicaría Un poco más Pero si nosotros Hacemos que Sevilla Se deje puntos Y perdemos contra el Betis Que yo no voy a ir A perder contra el Betis Pero Puede pasar ¿no? El Betis sería Sería campeón Vale pues Todo listo Para este partido Ruiz Silva Que eh Está ahí Tocadillo eh Está tocadillo Ruiz Silva Pero bueno Es lo que hay de momento Vamos con Con lo mejor que tenemos Contra Sevilla Ganamos en el Pizjuán En el anterior partido En el anterior enfrentamiento Y ahora en casa En el flamante Los cármenes Vamos a perder 0-2 Con un doblete De De Jong Esto era lo normal Y lo que tendría que haber pasado También en el Pizjuán Pero no pasó Ojo porque el Sevilla Se coloca líder Porque el Betis No ha jugado Tranquila Que es porque el Betis No ha jugado No porque el Sevilla No porque el Betis Haya dejado puntos Paga 1.800 Me he metido a negociar Igual se rompe Pero voy a pedir 2 Que no me parece tampoco Aquí ninguna locura 2 El Wessu Lanzamos un día Creo que el Betis jugará Y el Betis ha ganado Y es nuevo líder O nuevo no Porque yo ya era líder Antes de empezar la jornada Quedan 3 partidos 3 partidos Y vamos a ver Que nos separan Esos 3 partidos A mi me depara poco Porque yo ya no me puedo mover De la tercera posición Ni para arriba Ni para abajo De hecho creo que hace varias jornadas Ya que matemáticamente No puedo moverme De la tercera posición Cedrico vendido Por 12 millones Vale Se ha cerrado Joao Costa A ver Joao Costa La cosa es que ahora mismo No tengo más porteros Pero ¿Habríamos cerrado un portero Para que llegase? ¿O me lo estoy inventando? No Me lo estoy inventando Teníamos a Claudio Ramos Cierto Aquí en el centro de traspaso Pero no quería venir Bueno Ya nos preocuparemos De fichar a un portero Joao Costa Tiene que salir Y Me ofrece un millón cien Un millón doscientos cincuenta Dice el juego Un millón doscientos cincuenta Vale Un millón doscientos cincuenta Vamos a pedir Esa cantidad Y el Goztepe Pues tiene que pagar Esa cantidad Y todos contentos Y si no pagan Pues Joao Costa Se queda No hay ningún problema Aunque es un jugador Que tiene interés en vender Hay ofertas por Machís Ojo a eso ¿Eh? Oferta por Darwin Machís Siete doscientos ¿Por qué me tiras Todas las ofertas A la baja, tío? No, tío No me tiras Las ofertas A la baja ¿Cómo que siete doscientos? Diez Y me parece poco Diez Y me parece poco Entre nueve y medio Y diez Y me parece poco Tenemos partido Contra el Tenerife En una jornada Bueno, jornada decisiva No Jornada decisiva Es cuando En cuanto avance un día Que ahí sí El día veinticinco Es cuando se juega la liga Vale Pues partido Contra el Tenerife No sé si se ha cargado Los suplentes Pues por cambiar un poco La última jornada Contra las palmas En casa Venga La última jornada La dejamos cargar Los suplentes O incluso Mira Dejamos esta El día siguiente Dejamos esta Y la de las palmas Y así vemos A Huamanguituca Vemos si los suplentes Son capaces De ganar a Tenerife Las palmas Que son equipos De un nivel inferior O no Pues no son capaces De ganar a un A Tenerife De verdad Tío Se han dado los suplentes Pensando que íbamos a ganar Pues no No hemos ganado Pero Huamanguituca Ha marcado gol No habremos ganado Pero Huamanguituca Ha dejado su gol Y ojo porque No sé si se han metido Los goleadores de la liga Los máximos goleadores de la liga Creo que lleva 5 goles ¿No? 5 goles creo que lleva 5 goles creo que lleva Bueno ya Hemos dejado de luchar Por el Pistisi De Carlos Fernández Ya es un imposible Y aquí tenemos una oferta Por Unai Echevarría A este jugador Me sonaba haber vendido A uno parecido a este Pero no No o si Serrano creo que era Por 400.000 4.75 Ofrece 4.50 Vamos a ver ¿Por qué me tiran las ofertas A la baja todo el rat? No entiendo No entiendo tío Pagadme más Pagadme más tío Que ofertas más a la baja Así que es verdad Mis jugadores están transferibles Pero ¿Y qué? ¿Y como están transferibles ¿Ya lo tienes declarado? Pues no 4.70 Otro igual tío Bueno está ofrecido más Pero Tampoco mucho más Entre Entre 5 y 6 Entre 5 y 6 Y si ofrecen los dos Lo mismo Lo vendrá la Pobre Radina Ojo que el Sevilla Ha ganado el derbi Chicos El Sevilla ha ganado el derbi El Sevilla va a ser campeón Era una final Era una final por la liga Esto era una final por la liga Y la final la ha ganado el Sevilla Era una final anticipada por la liga Bueno a ver En la liga ya sabéis que no hay Finales como tal Son jornadas En cada partido de 3 puntos en juego Pero eso se podía considerar una final Y La final se la ha llevado el Sevilla Perdón La final se la ha llevado el El Sevilla de Lopetegui Que se va a llevar la liga Se va a llevar la liga Porque le quedan dos jornadas Extremadura Que es su último clasificado Y le queda Málaga en casa Que Es penúltimo clasificado El Sevilla se tiene que enfrentar A los dos últimos Y el Betis se tiene que enfrentar A tercero y cuarto Es probable que el Betis gane a dos partidos Aunque se enfrente a tercero y cuarto Pero Es muy poco probable Que el Sevilla Y el da puntos 550 paga la conferradina De momento voy a dejar eso ahí Vamos a ver cuánto paga el otro equipo Y Valoramos a quién vender A este barría O A ver 10 millones por Darwin Machís Y el Galatasaray Voy a aceptar Voy a aceptar No me parece una grandísima cantidad Pero a ver Es que Da para lo que da Tiene 8 millones de valor Sacamos 10 Pues 10 Pues 10 Interrupción De Nuha al Copenhague Joder pues tampoco había pedido tanto Por Nuha eh Es la única que me han rechazado De verdad Y hemos negociado muchos traspasos Lo acabáis de ver Y es la única que me han rechazado De esta de Nuha No sé No considero que Haya pedido tanto Hemos perdido los 20 puntos de ventaja Tenemos ahora 19 No es algo de lo que preocupase Pero Lo comento Vale Lo comento Gil Díaz que parece que se ha enfadado un poco O no sé No sé Gil Díaz no va a jugar más No va a jugar más Porque tenemos un jugador Que es Guamangituka Que se ha quedado con el sitio Se ha quedado con el sitio de Gil Díaz Pero claramente Es que Guamangituka Sale Sale más de gol por partido diría Bueno el partido contra el Betis Penúltima jornada de la liga Último de los titulares Y el último partido Lo jugarán ahora los suplentes Contra las palmas Perdemos contra el Betis Y nos damos un golpe de realidad No un golpe de Oye Que no Que ganamos al Sevilla este partido Pero que nos tenemos que olvidar ahora mismo De alcanzar ese nivel Tenemos que seguir creciendo Ha sido una temporada de crecimiento Nos hemos asentado claramente En la tercera posición Donde vamos a acabar Y bueno Donde competíamos contra el Mallorca Competíamos contra el Mallorca Nosotros claramente Por esa tercera posición Y nos lo hemos llevado nosotros Y no el Mallorca Hemos conseguido nuestro objetivo Que era ese Acabar terceros Y ha sido una temporada de crecimiento Han llegado muchos jugadores jóvenes Que tienen que aportar Están aportando ya algunos Otros Necesitan todavía un crecimiento Y bueno Temporada para Ike Temporada para ir creciendo Y necesitamos varias temporadas Así La Liga Bosco-Catalana Fueron tres temporadas Hasta ser campeones Entre comillas Perdiendo la Liga Por un gol en la última jornada Y aquí pues igual No son tres Son cuatro temporadas Igual aquí son cuatro temporadas No sé si cinco No lo sé Va a depender del ritmo De ir perdiendo nivel Que tengan Sevilla y Betis Ya vimos el Betis por ejemplo Que ha perdido dos jugadores importantes Creo que eran Loren y Bartra En el último mercado de traspasos El Sevilla también tiene que ir perdiendo jugadores Si nosotros tenemos que ir reforzándonos Con jugadores suyos Y jugadores que vayamos encontrando De fuera Porque si nos reforzamos Con jugadores suyos Significará Que Voy a pedir un millón y medio Ya está Si nos reforzamos con jugadores suyos Iremos debilitando también A estos dos equipos Vamos a Iremos a sacar 600.000 Por una y ocho de arriba Oye Interesante Muy interesante Esto de que en el mes de abril Estemos vendiendo a media plantilla Muy interesante Estoy vendiendo ya no solo a jugadores reservas Vamos a vender a Machís Domingo Duarte que es suplente Fede Vico Estamos vendiendo jugadores importantes Pero no tengo ningún problema Estos jugadores los tenía yo en venta Porque No tienen el potencial para ser importantes Y simplemente pues venderemos a estos jugadores Y llegarán jugadores nuevos La próxima temporada Y el primero de todos Espero que sea Carlos Fernández Y el segundo Espero que sea Jesús Vallejo La verdad Si podemos recuperar a Vallejo Pues sería también una buena incorporación Y Carlos Fernández es un jugador Que vuelve al Sevilla Claro El Sevilla se va a potenciar con dinero Pero después en los equipos No suelen reinvertir el dinero Así que tampoco hay que preocuparse mucho por eso Bueno Y os gusta que se rompe la negociación Creo que tampoco ¿Cuánto había pedido yo por este jugador? 1.250.000 Bueno ya que la última jornada de la liga Van a jugar los suplentes contra las Palmas No me gustaría cerrar la temporada Con Tres partidos Los tres últimos partidos sin ganar De hecho los cuatro De hecho no me gustaría cerrar La última No me gustaría cerrar la temporada Ganando uno de los últimos seis partidos Porque tampoco hemos ganado al Málaga Así que suplentes Ganad a las Palmas Por favor Por favor El próximo partido es crucial para el resultado de la temporada No, Ganadons Hace tiempo que no nos jugamos nada Ganadons No me vengas con la historia Hace tiempo que no nos jugamos nada Todo está cedido Así que cállate Y deja que Que jueguen aquí los Los chavales Bueno, Ganadons va a jugar No, no, si es que Ganadons va a jugar Pues no va a jugar Pues no vas a jugar, tío Pues no vas a jugar, Ganadons Y vas a jugar Porque eres suplente Pero no vas a jugar, tío No me apetece Te vas a quedar sin jugar Va a jugar Eteki Va a jugar Eteki Va a ser la despedida de Roberto Soldado No sé si hacer algún cambio más Mira, Yangel Herrera es otro que Podría ser interesante recuperar Podría ser interesante recuperar Difícil Martínez es uno que Acaba a cesión y no va a volver Y después hay alguno más cedido Tabárez tampoco va a volver Fulquier no va a volver Fildia no va a volver Coybasis espero venderlo algún día O a Manguituka espero que me hackeo la hora En fin Vamos a A este partido No sé si poner a Maicon Incluso por Yangel Herrera Vamos a dejar a Yangel Herrera Que se despida de la temporada Vamos contra Las Palmas Es la última jornada Los suplentes Bueno, los suplentes han fallado Antes contra el Tenerife No falléis contra Las Palmas Vamos a por la última jornada No sé si mirar si hay algo en juego Es que En las posiciones importantes Digamos, no hay nada en juego En las posiciones importantes No hay nada en juego Quizá algún equipo Que pueda superar a otro En la clasificación Vamos a ver la Copa Mira, pues la Copa la gana Dolbetis La Copa la gana Dolbetis Y la Liga la va a ganar la Sevilla Bueno, en cuanto a Las posiciones Pues Las Palmas puede quedar Por encima del Cádiz El Cádiz se enfrenta a la Extremadura Es difícil que Las Palmas Quede por encima del Cádiz No creo que el Cádiz Pierda No creo que el Cádiz Pierda Y después nosotros Pues seguramente Vamos a ganar Las Palmas Y después Algún equipo así Que se pueda superar Pues los dos primeros Sevilla y Betis Sevilla y Betis El Betis necesita Que el Sevilla pierda O empate En caso de empate Sí, en caso de empate El Betis también Podría ser campeón Pues eso El Betis necesita Un milagro Porque que el Sevilla No gana el Málaga en casa Es poco probable Vamos a la última jornada Vamos contra Las Palmas Y a despedir Esta primera temporada De la Liga Andaluza Al final no voy a jugar Ningún partido Ya lo veis 2-0 El Cádiz había ganado Su partido Y creo que no se ha jugado Toda la jornada No, creo que no se ha jugado Toda la jornada Soldado se despide Con un gol Caicedo ha marcado otro 2-0 Vamos a Las Palmas Se agradece Ferrar con una victoria Y ahora es cuando Se juega la Liga En este día En este sábado 9 Vamos a avanzar Detenemos Y El Sevilla Es campeón De esta Liga Andaluza Con 100 puntos Campeón con 100 puntos Segundo El Betis con 98 Temporada Pues temporada De pasearse Temporada de pasearse De ambos equipos Al sumado 100 de cuantos Son 100 de De 102 No, de 102 No son O sea que son 114 en la Liga De 38 jornadas Aquí son 36 jornadas Por tanto 6 puntos menos Por tanto 108 Son 100 de 108 Efectivamente Son 100 de 108 Y el Betis 98 de 108 Es decir Que Sevilla Se ha dejado 8 puntos En total Y el Betis Se ha dejado 10 Increíble Increíble Sevilla que Ha perdido Solo dos partidos Uno contra nosotros Eso nos lo apuntamos Aquí Y nosotros Hemos tenido 7 derrotas 3 contra el Sevilla Y 4 contra el Betis Y los cuatro empates Son Dos contra el Málaga Uno contra el Tenerife Que hemos tenido ahora Y el otro Bueno, no sé Por ahí estará Por ahí estará perdido Ahora vamos a repasar La clasificación final Contra Extremadura Último 11 puntos Málaga con 18 Tenerife 26 Las Palmas 37 Cádiz 42 Almería 47 Y ahí pega ya Un salto clarísimo Hasta los equipos De primera división Comenzando por el Mallorca Con 60 Nosotros a 19 Hemos perdido puntos En las últimas jornadas Por sacar a los suplentes Hemos acabado nosotros Con 79 A 19 puntos Prácticamente 20 El Betis Con 98 Y campeón de Sevilla Con 100 Se nota ahí Claramente el salto De Mallorca Almería Se nota ahí un salto De Mallorca Almería Y hay otro salto Del Mallorca Hasta nosotros Y hay otro salto De nosotros Albetis Y el Sevilla Están Los equipos candidatos Al título Estamos nosotros Tercera posición Después está el Mallorca Y ya después Empiezan a venir Los equipos de segunda Que también hay saltos Importantes entre ellos Están Almería, Cádiz Las Palmas Ahí más o menos En 10 puntos Que bueno Hay diferencia Pero bueno Más o menos Hay 10 puntos entre ellos Y después hay un salto De 11 puntos Hasta Tenerife Que está a 8 de Málaga Y a su vez está a 7 de Extremadura Digamos que estamos Divididos en Un grupo de 3 Tenerife, Málaga, Extremadura Otro grupo Almería, Cádiz Las Palmas Mallorca Aislado Granada Aislado Betis-Sevilla En esa cabeza De la Liga Con eso acabamos La primera temporada De la Liga Andaluza Objetivo cumplido Y de sobra Objetivo cumplido Y de sobra Con 19 puntos De ventaja Y buena temporada Temporada de conseguir Beneficios económicos De reforzar el equipo Con jóvenes jugadores Mira del 11 ¿Vale? Mira del 11 Porque tenemos Aun Ruiz Silva Con potencial 83 Aun Vogel Potencial 83 También Vallejo Arriba Va a caer 83 Carlos Fernández 82 Y Machís Que es otro Que ya está vendido Y que ya veremos Quien llega Que podría ser Guaman Kituca Perfectamente Pero ya veis Que tenemos un equipo Joven Con buen potencial Y que tiene que seguir creciendo Y a eso pues hay que sumar Algunos jugadores Que son suplentes Los ejemplos de David Turbo Es el caso de Caicedo Kituca por supuesto O Baño Man Con todo esto Dejamos Este pichote Y dejamos esta primera temporada De la Liga Andaluza No Sin antes Ver las estadísticas De nuestros jugadores En esta temporada Y ya con esto si Dejaríamos el episodio Bueno Pues lo digo Vamos a ver las estadísticas Voy a ponerme arriba Para no topar Absolutamente nada Y bueno pues Gran temporada Yo creo que ha sido Una buena temporada Temporada de De aclimatación De ver El nivel que hay en la Liga Y el nivel que hay en la Liga Vemos que es claramente Pues Sevilla y Betis Seguida y Betis Yo pensaba que el Betis Iba a quedar lejos El Sevilla Y no Ha luchado la Liga Hasta la última jornada Y de hecho Hasta ese enfrentamiento directo El Betis era campeón A falta de De tres partidos Así que Vemos que hay Dos equipos Con nivel muy alto Y que después Estamos nosotros ¿Vale? Vemos que hay un equipo Con un Dos equipos con nivel alto Y después estamos nosotros Y hay que ir reduciendo Poco a poco Esas distancias Bueno Vemos aquí Jugadores con más partidos Ruiz Silva 41 40 Carlos Fernández 40 también Fedevico 39 Vallejo O Darwui Machís El máximo goleador Del equipo ha sido Carlos Fernández Con 19 goles 18 de ellos en Liga 15 goles también Para Roberto Soldado Que ha marcado 4 goles en Europa League Carlos Fernández No ha marcado Ni un solo gol En la Europa League Muy curioso Muy curioso Soldado Ha sido el goleador En Europa Darwui Machís Que ha cerrado la temporada También con 12 goles Y Fedevico Que se ha quedado Nada de llegar A los 10 con 9 Guamanguituca 6 goles en 5 partidos Ahí lo dejo En cuanto a asistencias 9 para Jancelerera 7 para Bakaev Que no ha marcado mucho Pero bueno Ha asistido Bastante más Carlos Fernández 6 asistencias 6 para Federico 5 para Maxin Gonalón Si por último Las porterías a cero Con 15 para Maxin 14 Ruiz Silva 13 Fedevico 12 Teki Y con 11 Agu Vallejo O Jaden Boc Eso es lo que nos deja La temporada En cuanto a partidos nuestros Que esto no Nos suele enseñar mucho Pero bueno Nosotros hemos tenido 31 victorias En 51 partidos 7 empates Y 13 derrotas En el total de la temporada 101 goles a favor 2 goles de media por partido Y goles en contra 50 en 51 partidos Eso Hay que Hay que bajarlo Eso hay que bajarlo Claramente porque es un gol En contra por partido De media Eso hay que bajarlo Y lo intentaremos hacer En la próxima temporada Eso termina aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejarle like Y dentro de unos días Tendremos directo Comenzando Con la segunda temporada De la Liga Andadura Adiós Adiós